A esa puta se lo meto y ella se va de square Te amoja como una lluvia de invierno Una cuba como de la hallway Con tu culo peco va que el infierno A esa puta se lo meto y ella se va de square Con la foto que le mando a los internos Baby vamos a perdernos De donde nunca nadie pasa a puta se lo meto y ella se va de square Te amoja como una lluvia de invierno Una cuba como de la hallway Con tu culo peco vaya a desafiar a esa puta y ella se va de square A la foto que le mando a los internos Baby vamos a perdernos De donde nunca nadie pasa a vernos Como sea no me olvido tus besos De tu culo mami estoy preso Muchos quieren comer de alquí Esos ratones no estuvieron cuando falto de eso Las veces que yo estoy en proceso Los problemas que se dan con los besos Alta arriba yo siempre le rezo Pártelo a mis compañeros presos Esas putas que herían de mi fama Pero yo quiero tu nalga Aunque digas que me quedaras baby Y después tu me puñales pa' la espalda Ya hasta por ti me busco un lío Porque meto las que nunca me faltan Los que se fueron para arriba Me protege con mi ángel de la guarda Esto es un deporte A todos los reo Mucha falsedad que ni mi familia creo Acá todo lo hemos pasado feo Y la mente de todos los giles se la leo Soy iluminante y flow canje Yeah, yeah, yeah Soy un rock star como ayer Yeah, yeah Yeah, yeah La casa no se como ayer Y ahora estamos bien Soy iluminante y flow canje Yeah, yeah Ahora salgo en todos los flyer Yeah, yeah Soy un rock star como ayer Yeah, yeah Yeah, yeah La casa no se como ayer Y ahora estamos bien Oye, yeah Yeah Y yo que 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 Pa' la bella y pa' la calle Y que la bomba Ladrón Ladrón Pa' la bella y pa' la calle Pa' la bella y pa' la calle P.O.B. 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 unfree atraves privatizando Pez